¿Qué acabas de decir ahorita? ¿Cómo te atreves primero? Si no conoces mi trabajo, en efecto, no me conoces, limpíate la boca. Y aprende a respetar a las mujeres, porque el que no pensemos como tú, el que no nos arrastremos como tú, no significa que no tengamos siquiera tantito de conocimiento para decir lo que decimos. Aprende a respetarnos. Les llamas prostitutas a las compañeras. ¿Te atreves a mí, que no me conoces en efecto, a sugerir que me investiguen? Investígame tú. Y a las pruebas me remito. Y si no, ¿renuncias a tu cargo? ¿Te disculpas con tu medio? ¿Ya terminaste? No. Te escucho. No. Ni siquiera te imaginabas que estaba aquí. Y la próxima vez, apréndete mi nombre. Frida Guerrera, no Guerrero. Bueno, ahora escúchame y no corras. No, no te voy a escuchar. No corras. ¿Corro? Sí, claro. O sea, ¿tú crees que yo voy a ponerme al nivel de un sujeto macho como tú? Ya te escuché. No te atrevas siquiera, siquiera, nunca en tu vida, a mencionar mi nombre antes de limpiarte la boca. Ya te escuché. Y no tengo por qué escucharte. Te vine a contestar tu pregunta, mi respuesta es esta. Ya te escuché. No sabías que estaba aquí. ¿Ya terminaste? No. Y no quiero hablar contigo. No corras. Oye, no me mandas. Muéstrate un diálogo. No. Entonces estás cerrada. Con sujetos como tú, no. Entonces eres igual que las mujeres que vienen allá afuera. No, y que te quede una cosa clara. Vamos a salir de aquí, por favor, van a limpiar. Que te quede una cosa clara. Yo no estoy apoyando el paro. Qué bueno. Revisa mi trabajo. Qué bueno, te felicito y qué bueno que des la cara. A mí no me, a mí no me. Te felicito. A mí no me tengo que... Y si pedí esa investigación, es una autoridad al unidente de inteligencia financiera. Yo soy un... Yo soy un... Yo soy un...